Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, aquí veremos un adelanto de cómo será el mapa de la experiencia Super Bowl. Experiencia Gucci Tom, se ha filtrado un nuevo artículo que estaría llegando muy pronto, aún no se sabe si sería gratis o Robux. Australian Open estará llegando próximamente a Roblox, en una experiencia con posibles accesorios, se desconoce si serían gratis o Robux. Estos artículos de año nuevo que eran gratis en el catálogo de Roblox salieron de venta y ya no está disponible. Felicidades a todos los que lograron tenerlo. ¿Y tú lo tienes? Barbie estaría llegando pronto a Roblox. El noticiero Roblox Eventos publicó esta imagen de Barbie. Este artículo de Maria Carey ya no se encuentra disponible gratis. Felicidades a los que lograron conseguirlo. Faltaría dos días para la batalla del universo y esta puerta sería la entrada y vemos más luces prendidas. Quería agradecer por sus lindos dibujitos. Muchas gracias de corazón. Los quiero mucho. ¡Suscríbete!